La gripe española se ha llevado por delante a otros 40 millones de seres humanos La revolución rusa ha implantado la dictadura del proletariado Mussolini detenta el poder en Italia Y la sociedad alemana sufre las terribles consecuencias de las onerosas condiciones impuestas por las potencias aliadas en el Tratado de Versalles Siendo el recién creado partido nazi el que canalice el descontento popular En este contexto el director germano Fritz Lang viaja a los Estados Unidos en octubre de 1924 Está oscureciendo cuando el barco se aproxima a la bahía de Nueva York Y Lang queda tan fascinado con la mágica aparición de las siluetas de los rascacielos Que de regreso a su país acomete el proyecto de rodar una película en la que la protagonista sea una gran metrópolis Año 2026 Metrópolis es una gran urbe organizada en tres niveles La ciudad propiamente dicha construida con maquetas inspiradas en la corriente futurista Y en la arquitectura racionalista de la Bauhaus La ciudad subterránea de los obreros situada en el inframundo En la que se levantan edificios impersonales Y la zona de las máquinas Constituida por complejos artilugios Que funcionan ininterrumpidamente Para asegurar el funcionamiento de la ciudad Joe Fredersen Símbolo del desalmado capitalismo Rige la automatizada urbe De manera tiránica Entre tanto Los jóvenes de Metrópolis Disfrutan de una acomodada e insustancial existencia En los jardines eternos Ajenos el sufrimiento que su modo de vida Provoca en otros seres humanos Uno de estos jóvenes Es Friede El hijo del regidor de la ciudad De forma inopinada Aparece en el Jardín María Acompañada de un grupo de niños La joven Que no por casualidad Tiene el virginal nombre de la Madre de Cristo Es una especie de mística Que ejerce el papel de profeta Entre los obreros Tras observar la escena María les dice a los muchachos Que los que se divierten en aquel vergel Son sus hermanos Inmediatamente Son expulsados de aquel privilegiado lugar Friede Que ha quedado profundamente impresionado Con la presencia de la joven Corre tras ella Internándose en las profundidades de la tierra Tras presenciar un dramático accidente El presidente Friede Tiene una alucinación En la que la máquina Se le antoja un sanguinario molóco Que se alimenta de carne humana Fride Fride Abandona el subsuelo Y acude al despacho de su padre Para relatarle el accidente Que acaba de presenciar Y las miserables condiciones En las que viven los obreros La situación se complica Cuando el capataz en jefe Le muestra unos planos Aparecidos en los bolsillos De unas de las víctimas del accidente Provocando la inquietud de Fredersen Fride Tras comprobar que en el corazón de su padre No cabe la compasión Decide volver al submundo de los obreros Para compartir con ellos Su dura existencia El joven Decide relevar a un desfallecido trabajador En el manejo de la máquina Tras intensas horas de duro trabajo Vemos a un Fride derrotado Que como Cristo en la cruz Invoca a su padre En una apartada casa De estética expresionista Mora el judío Rotwan Un malvado científico Que vive sumido en el rencor Rencor nacido De la infidelidad juvenil De su bella esposa Hel Que lo engaña con Fredersen Y que muere durante el parto De su hijo Fride A pesar de ello Fredersen Decide visitar a Rotwan Para consultarle sobre los misteriosos planos Encontrados en la ropa de trabajo de los obreros En un lugar privilegiado de la vivienda El científico Ha instalado un gigantesco busto de su esposa El reencuentro entre los dos hombres Da lugar a que Rotwan Le reproche el daño que le causó en el pasado Fredersen Trata de calmarle Pidiéndole que deje descansar a los muertos Indignado El científico le muestra un robot Con morfología femenina Recreación de su extinta mujer Hel Tras el androide Un pentagrama invertido Simboliza el culto a Satán Fredersen Le enseña los planos al científico Pidiéndole su opinión sobre los mismos Rotwan Le informa de que son los croquis De las catacumbas existentes En las profundidades de Metrópolis De dos mil años de antigüedad Una clara alusión A los orígenes del mundo cristiano A petición del tirano Ambos se internan en el submundo Centenares de trabajadores Se dirigen a las catacumbas Convocados por María El magnate y el científico Ven la escena ocultos tras un tabique Fride Junto con el resto de sus compañeros María Les relata la historia de la torre de Babel En la que unos hombres Concibieron la idea de crear una torre Que llegase hasta el cielo Para glorificar a los hombres Y a Dios Pero el trabajo de levantarla Corrió por cuenta de miles de desdichados Con el resultado final de que los hombres No se entendieron entre sí Para la joven El entendimiento entre los seres humanos Solo será posible Cuando entre la cabeza Que es la mente creadora Y las manos Ejecutoras de los proyectos de otros Se interponga un mediador El corazón Pensamiento Claramente opuesto a la teoría marxista De la lucha de clases Y tras un barniz religioso Próximo al pensamiento nacionalsocialista Tras disolverse la asamblea María y Fride Se encuentran Y ella Le anuncia que él Es el mediador que están esperando Fredersen No puede tolerar que la existencia De una comunidad organizada Dirigida por una mujer Pueda poner en peligro su mundo Para acabar con ese riesgo Le encarga a Rock One Que clone en el cibor El rostro de María De modo Que suplantándola Introduzca la confusión Y el caos entre los trabajadores El científico Secuestra a la joven Y lleva a cabo la transformación En su laboratorio Pero no para llevar a término Los designios del magnate Sino para satisfacer Su propia sed de venganza Como si los tiempos Anunciados en el apocalipsis Ya hubieran llegado Se servirá de la autómata Para destruir a Fredersen A su hijo Y a la ciudad entera En un local En el que se divierten Los poderosos de la ciudad Aparece en el escenario El robot Sobre un pedestal Los sostienen siete hombres de color Entre tanto En la catedral Las recreaciones en piedra de la muerte Y de los siete pecados capitales Cobran vida Y se dirigen al club En el que reina la diversión La soberbia La avaricia La lujuria La ira La gula La envidia Y la pereza Alzan sobre la peana A la falsa María Encarnación del mal Que inicia una sensual danza Que despierta las más bajas pasiones Entre los hombres La lujuria La lujuria La lujuria La lujuria Sembrado el caos Y el desorden en la ciudad La falsa María Desciende al mundo subterráneo Y arenga a los obreros Anunciándoles que nunca llegará El mediador esperado Por lo que no cabe la esperanza En un futuro mejor El cibor Llama a la revuelta Al derrocamiento Del modelo social vigente Dejad que estallen las máquinas Grita el robot A pesar de que Fride Que es testigo de la escena Intenta desenmascarar A la falsa María Los obreros desoyen sus palabras Y tratan de acabar con su vida Como hordas enloquecidas Los obreros y sus mujeres Acometen la destrucción De la máquina corazón Eje central del complejo industrial Que da vida a Metrópolis Las represas revientan Y el agua comienza a negar El submundo María Que ha logrado escapar De las garras de Rotwan Acude al complejo subterráneo Y trata de frenar el desastre Agrupando en torno a ella A los niños Que han sido abandonados Por sus padres Enloquecidos Como están por la violencia Fride y María Se reencuentran Y juntos Tratan de escapar Con los niños Del desastre Entre tanto El capataz De la máquina corazón Logra captar La atención De los rebeldes Y les pregunta Por sus hijos Conscientes ahora De que los han abandonado A su suerte Comprenden Que inducidos Por el afán destructor De la falsa María A la que ahora Consideran una bruja Están provocando Su propia ruina Los obreros Ascienden a la ciudad E inician la persecución De la auténtica María A la que confunden Con la bruja La joven Logra escapar De sus perseguidores Que localizan A la suplantadora En la fiesta De los poderosos Tras capturarla La conducen A las puertas De la catedral Donde amontonan Toda clase De materiales Para crear Una gigantesca hoguera En la que arderá La pérfida María Tras una serie De dramáticos Acontecimientos Entre los que destacan El rapto de María Por parte de Rotwan Y la posterior muerte De este La totalidad De los obreros Se dirigen A la puerta De la catedral De su interior Salen Fredersen Fride Y María Tras ascender Los escalones De acceso Al templo El capataz De los obreros Se acerca Al tirano Y ambos Y ambos dudan En estrecharse La mano María Le hace ver A Fride Que el cerebro Y las manos Quieren reencontrarse Nuevamente Pero necesitan De la mediación Del corazón El joven El joven Toma las manos De ambos Y consigue unirlas La superación De la lucha De clases Ha resultado posible Mediante el entendimiento Entre empresarios Y trabajadores Mediante el entendimiento Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.